Virgen de Guadalupe, Dios Padre, miren nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Estas son las palabras que semana a semana se entonan como parte de una oración que se realiza en la colonia Primero de Mayo. Ante la ola de violencia que se vive en el municipio de Cajeme, un grupo de mujeres decidieron reunirse y pedirle a Dios por la paz de esta región, pues es lo único que por ahora les queda por hacer. Es en casa de Doña Monchi, como cariñosamente le llaman, en donde se inició con esta actividad. Se trataba de una semana de oración con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, pero ahora la actividad se prolongó. La invitación está abierta para toda la comunidad. Ahora que tanta violencia, que están pasando tantas cosas, decidimos reunirnos, no todas las señoras, que ya estamos grandes, todas, para hacer oración. Empecé a invitar a las personas a que nos uniéramos en oración en lo que estábamos viviendo, que es algo muy fuerte y superior. Estamos rompiendo con este confort para dejarnos guiar y que Dios nos elimine y se apiade de nosotros con todo lo que está sucediendo. Estas personas invitan a la ciudadanía a reunirse en oración. Pueden acudir a la calle Ley Federal de Trabajo a las 7 de la tarde cada jueves. Esto en la colonia Primero de Mayo. Es el lugar donde ellas se encuentran. O bien, también invitan a formar sus propios grupos y pedir a Dios por la paz. Están seguras que la fe les dará la fuerza y serán escuchadas en sus oraciones. Que todo discipio, los misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Reines tú, termine la violencia en toda la nación mexicana. Santa María de Guadalupe, intercede por nuestro pueblo ante tu divino Hijo. Te imploramos. Amén. Con imágenes de Abel Madrid, Clara Aragón, Meganoticias.